Un intercambio de disparos entre dos sospechosos dejó a un residente de Oklahoma herido por una bala perdida. Eva Morales nos tiene más detalles. Eva, ¿dónde te encuentras exactamente y qué fue lo que ocurrió? Cecilia, me encuentro en el estacionamiento del Family Dollar, ubicado entre la avenida Southwest 29 y la Kentucky, donde el día de ayer se desató un tiroteo dejando un hombre herido. Fue poco después de las 4 de la tarde, cuando autoridades respondieron a un tiroteo al suroeste de Oklahoma City. Fue una escena repentina que escuchamos de repente disparos, no supimos qué es lo que pasaba. Según el reporte policial, la disputa se desató por un tráfico de narcóticos, ya que los oficiales encontraron en el estacionamiento una bolsa de plástico con marihuana sin procesar. Darius Gutiérrez es el hombre acusado de descargar su arma contra Randall Lindos Simpson, que no tenía nada que ver con las actividades ilícitas de los involucrados. Lamentablemente, la víctima solo era una persona inocente que se encontraba sentado en su vehículo, quien recibió una bala perdida. Randy, quien recibió el impacto de bala en el cuello, fue transportado por EMS al Centro Médico de OU. Testigos están sorprendidos ya que dicen que es una área tranquila. Tiene más de 10 años esta lonchera en este lugar y nunca había pasado un caso o algo parecido. Por el momento, el sospechoso ya se encuentra en custodia de las autoridades. Les informaremos en cuanto haya más detalles disponibles. Eso es todo por mi parte. Regreso con ustedes al estudio. Eva Morales, Telemundo, Acción Oklahoma. Gracias, Eva. Y una mujer terminó en el hospital después de ser apuñalada cerca de la calle noroeste 10 y la avenida Rockwell. Ahora oficiales están buscando a dos mujeres por estar relacionadas con este crimen. Por el momento, no han divulgado el nombre de la víctima ni de las sospechosas. Un oficial de la policía de Oklahoma City se encuentra en el ojo del huracán tras causar un choque. Según autoridades, el 17 de agosto, alrededor de la medianoche, acudieron a la llamada de un accidente vehicular en el sector de la South Meridian y la Newcastle Road. Al arribar, se dieron cuenta que uno de los involucrados era el sargento Michael Ables, quien ha trabajado para el departamento de policía por 27 años. Ables se encontraba en un notable estado de hebridad y por ende fue arrestado. El sargento enfrenta cargos por manejar bajo la influencia del alcohol y también por portar un arma cargada mientras estaba ebrio. En este momento, se encuentran bajo pago administrativo. El incidente ocurrió mientras él estaba fuera de servicio, en su propio vehículo. Y al sur de Oklahoma City, dos sujetos enmascarados irrumpieron en un auto zone. Alrededor de las 3 de la madrugada de este lunes, dos ladrones entraron al establecimiento, que está abierto a las 24 horas y con un cuchillo en mano, amenazaron para que los empleados les entregaran todo el dinero de la caja registradora. Los oficiales pudieron arribar pronto después de recibir la llamada y al salir a patrullar el área, se encontraron con dos individuos que parecían sospechosos y resultó ser que eran los autores del robo. Después de eso, los arrestaron con cargos de robo con un arma letal. En Moore, arrestaron al protagonista de una persecución vehicular. Todo inició cuando el conductor se rehusó a detenerse en una parada de tránsito. El auto golpeó una curva y se estrelló en un patio cerca de la calle 27 y Old Mill Road. El sospechoso intentó escaparse a pie, pero fue detenido rápidamente cerca de la calle 27 y Lincoln. Las autoridades en Lexington están buscando a un recluso que se escapó de la cárcel de la ciudad. Curtis Seale, de 39 años, fue condenado a 9 años de cárcel por hacer propuestas indecentes hacia menores de edad. Él estuvo presente en el conteo de las 6 de la mañana. Por eso, oficiales creen que se escapó entre las 7 y 8 de la mañana. El hombre es descrito como afroamericano, que mide 5 pies con 8 pulgadas y pesa aproximadamente 178 libras. Si tiene información, puede marcar al 405-230-8127. En Oklahoma City, las autoridades no solo recuperaron un auto que se había sumergido en el lago Overholzer, sino que también encontraron el cuerpo de una mujer adentro del vehículo. Unos testigos llamaron al 911 cuando vieron el carro hundiéndose en el lago. La víctima ha sido identificada como Melissa Martínez, de 20 años. Y en otras noticias, este fin de semana estuvo lleno de tormentas severas para el área conocida como Green Country. Y el Centro Nacional de Meteorología ya ha confirmado que un tornado tocó tierra al sureste de Inola. Según los reportes, el tornado viajó 7 millas al noroeste de Chateau. Una familia vivió momentos de terror cuando vieron que este fenómeno se acercaba a su hogar, donde se encontraban cerca de 10 niños que habían participado en una pillamada la noche anterior. Por fortuna, todos pudieron resguardarse a tiempo y nadie resultó herido. Iriana, déjame contarte que el domingo yo pensé que iba a haber muchas lluvias, estaba yo preparada y todo eso. Y ya cuando salía a una junta que tenía, la verdad estaba tranquilo, un poquito frío y más adelante estaba soleado. Pero cuéntanos un poco más. Así mismo, todos esperábamos que tuviéramos algo de fuertes lluvias aquí en Almenios, en el área metro. Y sí, tuvimos aguaceros muy moderados en primeras horas del día y luego de eso fue un domingo hermoso. Pero no todos nosotros corrimos con la misma suerte. Al norte de la I-40 se quedó toda esa inestabilidad, las tormentas más fuertes. Tuvimos varios daños, reportes por granizos.